qué tal amigos muy buenos días normalmente no nos conectamos en domingo queremos descansar dejarlos descansar un poco pero la verdad es que quería compartir esto con ustedes porque normalmente nos sucede a muchísimas personas y estoy seguro que a muchas les sucedió el día de hoy precisamente por ser domingo y el título del vídeo es hoy no tengo ganas de realizar una actividad física hoy quiero descansar pero es como siempre les decimos lo importante es tener un objetivo en mente y que no importa que pase por tu mente tú vayas sobre ese objetivo sabemos que todos los días nuestra mente a veces en lugar de jugar a nuestro favor juega en nuestra contra nos saboteamos a nosotros mismos pero es parte normal es una parte normal pero tenemos que dominarlo tenemos que trabajar todos los días sobre eso y también es bien importante tener a un lado siempre personas que nos impulsen la verdad es que yo me siento muy afortunado de tener al lado a mi lado a mi esposa porque pues ella es la que me impulsa ella es la que me apoya y cuando uno a veces tiene dudas o cuestionamientos o fatiga pues ella es la que la que me impulsa y la que me motiva a seguir adelante la verdad es que yo me siento muy afortunada de tenerla a mi lado todos necesitamos un apoyo normalmente a veces nuestras parejas no juegan ese papel a veces se convierten en nuestro peor enemigo pero la verdad es que yo me siento muy afortunada de tenerla a mi lado y hoy era uno de esos días hoy era uno de esos días en los que le dije no sabes que teníamos planeado irnos a caminar a correr digo sabes que hoy no hoy no tengo ganas hoy quiero descansar pero me dijo mira si no quieres salir a caminar no quiero salir a correr quédate aquí ponte a realizar ejercicio aquí en la casa y el chiste es que lo hagas entonces digo pues es cierto me tomé mi té desperté un poco y me puse a hacer ejercicio entonces a qué voy con esto a que es bien importante que aunque esos pensamientos negativos vengan a nuestra mente poder tomar la decisión de hacer la actividad física a veces vemos la actividad física como un castigo como algo que tenemos que hacer a fuerza a veces lo vemos como algo muy cansado pero también algo que me ayudó muchísimo el día de hoy fue hace mucho tiempo en un entrenamiento en un evento de desarrollo personal nos decían los médicos los doctores que nosotros tenemos que ver el ejercicio no como un castigo a nuestro cuerpo no lo tenemos que ver como algo malo no lo tenemos que ver como algo tedioso primero tenemos que cambiar nuestra percepción del ejercicio que tenemos que verlo como algo un regalo para nuestro cuerpo al momento que tú realices una actividad física aunque sabemos que el resultado real no lo vas a lograr con eso pero las endorfinas o el tipo de hormonas que libera tu cuerpo al momento de realizar una actividad física te cambian por completo el día hoy la verdad es que después de terminar la actividad física me siento súper lleno de energía ya me desayuné ya me tomé mi recuperador ya me tomé mi té todo o sea ya hoy es un día normal un día en el cual tú tienes que estar súper activo pero normalmente siempre estamos con ese tipo de mentalidad con ese tipo de saboteos personales yo siempre tengo en mi mente una frase que dice que nosotros nos metemos el pie a nosotros mismos no ocupamos ningún enemigo a veces nosotros mismos nos saboteamos tanto que nos echamos a perder nuestra vida siempre nos estamos cuestionando de una forma negativa siempre vemos el lado malo de nuestras personalidades pero hoy yo te invito a que empieces a desarrollar esa mentalidad que te permita lograr un resultado en mi caso me ha costado muchísimo la verdad me ha llevado un tiempo largo pero hoy me siento satisfecho de lo que he logrado he podido compartir con ustedes mucho tiempo parte de mi proceso de mi resultado les he comentado que llevo 58 kilos perdidos mi cuerpo, mi vida ha cambiado radicalmente pero porque te mantienes constante entonces esa es la invitación del día de hoy si tú hoy no tienes ganas con más razón debes de seguir con tu plan si hoy no tienes ganas con más razón debes de seguir con tu actividad física si hoy no tienes ganas con más razón debes de cuidar tu alimentación porque hoy es uno de esos días críticos en los cuales no tienes ganas es cuando más debes de apretar en tu resultado es cuando más debes de apretar en tu mente cuando más debes de estar consciente en lo que quieres lograr y ese es el mensaje que quería compartir con ustedes yo sé que a muchas personas les va a servir alguien hoy se siente sin ganas entonces es normal, es parte del proceso lo único es empieza a desarrollar una mentalidad que te permita seguir avanzando y lo más importante es siempre tener una persona al lado que te impulse que te impulse a avanzar que te impulse a seguir que te permita seguir creciendo porque pues eso es clave en cualquier actividad de nuestras vidas tener una persona, la persona correcta al lado de ti entonces ese es el mensaje espero que les sirva muchísimo recuerda ayudarnos a compartir este video queremos llegar a muchísimas más personas la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido todo nuestro contenido hemos llegado a muchísimos lugares que ni siquiera nos imaginamos hemos podido llegar a muchísimos países de Sudamérica nuestro contenido nos llegan las notificaciones nos llegan los comentarios nos llegan los mensajes y la verdad es que se los agradecemos muchísimo nosotros tenemos una proyección muy muy buena sobre lo que viene de este tipo de contenidos tenemos fe en que esto va a crecer de manera exponencial entonces todo va a ser gracias a ustedes a que continuamente están compartiendo todo lo que aparece en nuestro canal en YouTube todo lo que aparece en nuestras páginas en Facebook en nuestro Instagram todo va a ser gracias a ustedes así es que de antemano va el agradecimiento para todos ustedes espero que tengan un excelente domingo que se la pasen en compañía de toda su familia que tengan todo lo necesario para pasársela muy bien el día de hoy cuídense mucho que Dios los bendiga que se la pasen que se la pasen que se la pasen